Esta es la historia de amistad y de justicia y amor No tengo miedo de tus armas, no, tengo fuerza en mi corazón Ay, tengo mis chicas, dile a lo malo, que su tiempo ya se ha terminado Ya tú sabes, sí sé que ganarremos y nuestro jefe bateará tu culo Esta es la historia de amistad y de justicia y pasión No, no tengo miedo de tus armas, no, tengo fuerza en mi corazón ¡Rrrr! ¡Rrrr!